Hey ma, te quiero toda la noche, aquí en mi cama, porfa no le creas a los demás Porque hablan mal de mí toda la gatita, los perros me tiran pelas Ella pide castigo, yo le meto agresivo, dale mamacita yo me voy contigo Y esta noche tú verás, que este morenito está la cosita loca Ella pide castigo, yo le meto agresivo, dale mamacita yo me voy contigo Y esta noche tú verás, que este morenito está la cosita loca Ella pide castigo, castigo, yo le doy un mastic, mastic, le saco la plastic, plastic Por si algunos de ustedes se matriculan y es que pasa Esta nena quiere más Y yo he notado, te voy a dar Hasta la hora que tú quieras Esta tema, o sea, rica, exquisita Porque este piu que se me agita La mente me debilita Yo quedé todo a tus pies guachita Rica, cuéntame los tres cachés Solo pa' mí, na' más Ella quiere que la ponga Contra la pared Y a vos, y el que le gusta Que yo así le dé Ella pide castigo Yo le meto más agresivo Dale mamacita, yo me voy contigo Y esta noche tú verás Que este morenito está la cosita loca Ella pide castigo Yo le meto más agresivo Dale mamacita, yo me voy contigo Y esta noche tú verás Que este morenito está la cosita loca Caile pa' la habitación Hoy es noche de locura, dale, vámonos Tú y yo tenemos esa conexión Tú tienes ese cuerpo que me arrebata La presión y yo que no en la cama La motivación, luz, cama de acción Nos vamos a los locos Tú y yo, my love Vámonos a tu surprise Me tienes la mente especial Te tomo esos labios, después la boca Dale, mami, suéltate Que conmigo tú sabes que Te como en cuatro, bebé Prendemos bate después de singar Te voy a dar en cualquier lugar Hasta la puta madrugada Y ella pide castigo Yo le meto más agresivo Dale mamacita, yo me voy contigo Y esta noche tú verás Que este morenito está la cosita loca Ey, mami, tú sabes quién soy Tú sí, tú sí, perro Aquí ya no es close Sin mío se vinimos a romper Ey, ey Tú sabes quién es Tú sabes quién es Ey, ey Ey, girl Me tienes la mente especial Te voy a dar en cualquier lugar Ey, ey